¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy toca hablar de varios temas, por supuesto, lo principal, el Celta 4 a la vez 0, partido, bueno, si no es el mejor, pues se le acerca mucho al mejor de la temporada, exhibición de Yago Aspas que se coloca de segundo máximo volador de la liga, asistencia espectacular de Denis Suárez que hoy se reivindica, y muy buen partido del equipo, creo que todos hicieron un gran partido hoy, sin excepción, y bueno, un auténtico disfrute, ¿no? Para todo aquel que pudiera disfrutarlo en el campo. Buena, bueno, buena no, y mejorable forma de sellar la permanencia, ya de forma matemática. Sé que hace un par de vídeos, bueno, esto es un pequeño paréntesis, no pude hacer vídeo del Granada 1-Celta 1, bueno, poco de comentarte ese partido, una pena que nos remontaran al final, y sé que hace un par de vídeos os pedí que me dejárais en comentarios sugerencias o cuáles son vuestras expectativas para los fichajes de este año, este verano, ¿no? del Celta de Vigo. Bien, leí los comentarios, agradezco especialmente el comentario de, bueno, no me acuerdo el nombre ahora, pero de que tuvo a bien comentar, pues, 20-25 nombres de jugadores de todo tipo, ¿no? De liga estadounidense, de liga francesa, de, bueno, intenté documentarme un poco, pero bueno, no, no, la mayoría de esos jugadores no los conocía. En fin, con todo este tema de, lo que quiero decir, que con todo este tema de Santimina, que por supuesto, mi posición es clara en ese tema, y es que alguien que comete un delito, pues, tiene que pagar por él, me da igual que sea futbolista, me da igual que sea del Celta, me da igual que sea del, de Sac Tardones, me da igual, tiene que pagar por él, y bueno, y un juez dictará lo que, lo que tenga que pagar, ¿no? Pues bueno, con el tema este de Santimina estamos perdiendo un delantero principal, estamos perdiendo un jugador importantísimo, y el problema es, claro, es que yo pensaba hacer un vídeo, creo que voy a esperar a final de temporada, a que se concreten un poco los nombres, los rumores y todo eso, y claro, el vídeo que tenía pensado hacer, no tenía en cuenta que se nos, bueno, que no íbamos a contar con Santimina, porque ya lo doy por fuera del equipo, o sea que, que bueno, a ver, a ver, a ver cómo acaba la temporada, y a ver qué necesidades tiene el equipo de aquí a, a un par de meses, pero eso, que, que bien, que muchas gracias por los, por vuestros comentarios. Respecto al partido, que es lo importante de hoy, pues, bueno, lo dije antes y lo repito, ¿no? Un partido, un partido muy bueno el Celta, empezó ya, bueno, bien encaminado desde el principio, con un gol en el minuto 5 de Solari, de Solari, sí, de Thiago Gallardo, perdón, Thiago Gallardo, que bueno, que va a ser el nuevo titular del Celta en lo que, lo que resta de esta temporada, y que hoy, bueno, demostró que quizá no es, nunca vaya a ser un killer, pero que es un jugador que se asocia muy bien, que es un jugador que tiene buen toque, y que, y que bueno, que con, con Thiago Aspa se entiende la maravilla, la verdad, es lo que, es lo que, hoy lo vimos, lo pudimos ver, quizá no es, eso, no va a ser un jugador que te marque 10 goles por temporada, pero bueno, tiene detallitos, tiene calidad, y hoy me gustó el partido de él, a pesar de que, bueno, lo considero un delantero fallón. Bueno, pues, empezó marcando una buena jugada, ¿no?, de, con un centro lateral de, tenso de Denis Suárez, a raíz de un taconazo de Bryce Méndez, puso el 1-0, y desde ahí el partido fue, bueno, muy buen trabajado por el Celta, buena presión, bien con el balón, y bueno, y cuando aparecen los cracks, cuando aparece la genialidad, como fue ese pase entre tres líneas de Denis Suárez, que nadie se esperaba, pues el partido es redondo, el partido es redondo, gol de Yago Aspas, bueno, que encañona bien con la zurda al primer palo, hoy estuvo muy bien el tridente Bryce, Denis y Yago, dando smarts, ofreciéndose, entendiéndose, hoy la verdad es que dio gusto, ¿no?, es de estos partidos que ilusionan. El tema de Denis, hoy creo que se reivindica, hoy es ventajista decirlo, porque es posiblemente su mejor partido con la camiseta del Celta, pero me parece, buf, que sería una pérdida muy complicada para el Celta de Vigo, perder a este pedazo de jugador, no creo que haya en el mercado un jugador que de forma realista podamos fichar, que supere en calidad a este canterano, y sería una pena, sería una pena perderlo, pero bueno, ya sabemos como el lío que hay, que si la representación, bueno, un lío tremendo, pero creo que futbolísticamente, que es lo que a mí me importa, este jugador, bueno, vamos, cuando está así, cuando está como hoy, no tiene comparación, es quizá con Yago el jugador de más calidad de esta plantilla. En la segunda parte, pues bueno, empezó de una forma ya plácida para el Celta, que iba 2-0, y hubo dos goles, ¿no?, el primero de, ya no estoy seguro si es el de Zerbi o el Zodan en propia, en fin, un balón que acaba con algo de fortuna dentro de la portería, una buena jugada de Yago Aspas, y el cuarto, bueno, ya llega a la expulsión del Alavés, y es un auténtico brazo, es un gol incontestable, decimoséptimo gol de Yago Aspas en Liga, que bueno, ya, pues, si no es el mejor a día de hoy, podríamos discutirlo, es seguro el mejor delantero español de los últimos cinco años, es que no hay lugar a dudas, la continuidad, los registros, los récords, está todo ahí, y dentro de unos años, pues será inexplicable que este tío no haya ido a más convocatorias con la selección española, ¿no? Bueno, en fin, pues nos quedamos para nosotros, es lo que hay, menudo golazo se marca el tío, falta la barrera, volea de primeras, bomba, golazo, es que no tiene ningún sentido, 4-0, y bueno, partido sentenciado, entra Gabribeiga, entra Orbelín Pineda, jugadores que tenía ganas de ver, pero bueno, con un partido ya resuelto contra uno menos, poco pudimos ver hoy. En fin, espero que el resto de temporada sea así, con minutitos para Gabribeiga, con minutitos para Orbelín, orientándonos un poco para la temporada que viene, y ojalá los jugadores estén con esta concentración y esta intensidad, porque, bueno, porque así siempre hacen que merezca la pena ver cualquier tipo de partido, a pesar de que no nos juguemos nada, ¿no? A priori, nada importante, bueno, ni salvación, ni Europa, ni nada. En fin, podéis comentar lo que queráis, nos vemos en próximos vídeos.